En este caso, la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración tiene contacto con el sector salud y nosotros cuando tenemos alguna persona lesionada y que tenemos conocimiento de ella, obviamente solicitamos esa atención médica, al extranjero no le cobran un solo cínico, se encuentra de forma ilegal o irregular en el país. En el caso de lo que mencionas, nosotros no tenemos conocimiento de forma formal, ya que en este caso quien tiene que avisarnos de un lesionado extranjero que no tenga familiares o aunque tenga familiares o sea persona que se encuentre regular y ha sido lesionado, pues le habla a migración, pero a veces lo hacen de forma económica o de forma oficial. En este caso, el Instituto Nacional de Migración no tiene conocimiento de esta persona que desgraciadamente ha sido lesionada y que según nos informan los medios de comunicación como son ustedes, nosotros no tenemos nada al respecto. ¿El Hospital Central cómo ha actuado con los inmigrantes? El Hospital Central lo que hace en este caso es avisar de un lesionado al Ministerio Público y el Ministerio Público es lo que tiene que hacer de conocimiento a migración. Es así como marca la ley. Entonces nosotros no tenemos conocimiento alguno de esta persona que desgraciadamente me informan ustedes que tuvo este problema. ¿Esta recomendación la deberá atender el gobernador? ¿Está dirigida hacia él? No sé, la desconozco a quién está dirigida. Yo nada más lo conozco a través de ustedes, que es como migración en este caso acaba de enterarse. ¿Y el trato hacia los inmigrantes? ¿Cómo es en el Hospital Central? ¿Usted tiene conocimiento? Bueno, a nosotros lo que es el Instituto Nacional de Migración ha sido siempre de una forma muy cordial con el Instituto. Ha sido de una forma muy humana como los ha tratado. Nosotros lo que hacemos cuando una persona se nos notifica que está en el Hospital Central, en este caso, y que nos dan el apoyo, ya cuando va a estar dado de alta, hacemos una solicitud para que se le permita la condonación de esta cuenta. Y lo que hacemos nosotros también, obviamente antes, desde el momento que nos da conocimiento al Ministerio Público, es hacer una búsqueda y localización de su consulado para activar el mecanismo consular y consigan a sus familiares en su país y poderles notificar que esta persona está lesionada o que desgraciadamente ha fallecido. O sea, este trámite lo hace por ley y este seguimiento lo hacemos. Y quiero mencionar y reconocer el apoyo del Hospital Central aquí en San Luis Potosí que antes de existir este convenio, desde que yo estuve de delegada, ya son casi nueve años y medio, nunca nos desamparó en el sentido de que las personas que necesitaban su atención médica nos apoyaran. Aún no existiendo el convenio, nos daba el apoyo cuando nosotros lo solicitábamos sin cobrarle nada. Y quiero mencionar los últimos casos del accidente que hubo del descarrilamiento del tren entre los límites de Guanajuato y San Luis Potosí. Algunos de los lesionados nos los mandó, los llevaron ahí, se nos hizo de nuestro conocimiento, nosotros activamos los mecanismos consulares, inclusive hubo una persona que estaba en estado de coma y duró mucho tiempo en reaccionar. Posteriormente la repatriamos vía aérea a su país de origen y un solo centavo el instituto no pagó al hospital.